bienvenidos al segundo capítulo de excel para principiantes si aún no has visto el primero clica aquí arriba para que vayas al primer capítulo ya tenemos claras que son las hojas de cálculo ahora vamos a continuar con el panel de herramientas superior comenzamos de izquierda a derecha con estos cuatro botones el primero que vamos a ver es el de cortar que fue lo que vimos anteriormente para mover algo de sitio si yo hago clic en una casilla doy clic en cortar luego elijo donde la quiero colocar y doy clic en pegar he movido la casilla de sitio repito hago clic en la casilla que quiero mover clic en las tijeras para cortar clic donde la quiero colocar y clic en el botón pegar eso antes lo habíamos hecho dando clic derecho sobre la casilla que queríamos mover dábamos clic en cortar luego nos ubicábamos donde lo queríamos poner le damos clic derecho pegar todo eso está en el primer capítulo ahora segundo copiar se acuerdan que copiar era para duplicar un contenido hago clic en la casilla que quiero duplicar clic en el botón copiar clic donde lo quiero colocar clic en el botón pegar me mantiene el archivo original la información original y me la ha duplicado en la celda que le he dicho entonces tenemos que copiar se utiliza para duplicar algo y cortar se utiliza para mover ya tenemos controlado copiar cortar y pegar esta de formato se las voy a enseñar un poquito más adelante porque primero les quiero enseñar todos estos botones para que entiendan la utilidad de este botón de formato ok como recordarán para borrar información clic derecho sobre la celda o grupo de celdas y clic en borrar contenido vamos a pasar ahora a dar formato y estilo esto es lo que cambia el tipo de letra el color el tamaño si es más gordita más negrita inclinada subrayada etcétera entonces cómo se aplica esto clic sobre la celda que quiero modificar el formato si le doy clic en esta n se pone negrita o más gordita la letra si le vuelvo a dar clic vuelve a estar normal puedo incluso seleccionar varias por ejemplo seleccionar estas dos le doy a la n y las he puesto en negrita y hago un clic fuera para aceptar si me parece que no queda bien vuelvo a seleccionarlo y le doy en la n de negrita y me las ha puesto normal para qué se suele usar negrita para los títulos este apellido nombre teléfono fíjate yo voy a seleccionar toda esa fila dejando el clip presionado y moviéndome ahora lo suelto y voy y le doy clic en la n le he puesto todo en negrita que hace el botón de al lado esa k la k lo que hace es cursiva o sea inclina la letra un poco le doy a la k fíjate que todos los títulos aparecen ahora con una tipografía que está un poco más inclinada hacia la derecha si le vuelvo a dar vuelve a estar recta vuelve a estar vertical la s se usa para subrayar si le doy un clic pueden apreciar que ha puesto una raya debajo de cada palabra si quiero quitar el subrayado selecciono le doy a la s y aquí no ha pasado nada vale la que está aquí arriba se utiliza para cambiar la tipografía la fuente la fuente tipográfica por ejemplo voy a agarrar los títulos y fíjense que voy a tener un montón de fuentes y de estilos ¿ves? tenemos una letra que es como letra a mano como de caligrafía hay unas letras que parecen de máquina antigua letras más cuadradas más redondas tú eliges la letra que tú quieras por ejemplo esta cooper le doy clic y fíjate que el tipo de letra es completamente diferente el del título de el del contenido una cosa muy importante siempre intenten utilizar una letra que se lea bien si la letra se lee bien no va a haber ningún problema si la letra es complicada de leer y están trabajando con por ejemplo con números o con dinero o sea puede ser muy muy complicado entonces mi recomendación es utilicen siempre una letra que sea fácil de leer no traten de poner las cosas demasiado pequeñitas porque si no una persona mayor no la va a poder leer voy a poner otro tipo de letra doy clic aquí en la flechita y voy a poner por ejemplo esta esta letra se lee mejor sin embargo no es la misma que esta ahora aquí entra a trabajar este botón de formato ok si yo por ejemplo quiero aplicarle a todo este grupo el mismo estilo de letra tamaño color etcétera de alguna casilla lo único que tengo que hacer es lo siguiente doy un clic en la casilla que tiene el tipo de letra el color el tamaño que yo quiero le doy un clic a ese botón formato y ahora hago clic sobre una casilla a la que le quiero aplicar este formato y suelto el ratón fíjate que ahora apellido tiene el mismo estilo que Cervera ok pero yo quiero que ese estilo se le aplique a todos pues muy sencillo hago un clic en la que tiene el formato que yo quiero clic en el botón formato y ahora voy a seleccionar todas las casillas dejando el clic pisado moviéndome y luego que las tengo todas resaltadas lo suelto y ahora todos tienen el mismo estilo mismo tamaño mismo color etcétera bien vamos ahora con el tamaño imagínense que este título listín telefónico yo quiero que sea más grande donde vemos el tamaño del texto aquí en este numerito nos dice que es de 12 puntos cómo puedo variarlo puedo borrarlo y escribir si me sé de memoria el número que quiero por ejemplo 16 puntos le doy enter y él crece exactamente a 16 puntos si no estoy muy seguro de qué tamaño quiero puedo utilizar estos dos botones esta A con la flecha que apunta hacia arriba va haciendo más grande el texto de la celda que tenga seleccionada y el otro va haciéndolo cada vez más pequeño y en la cajita el número va cambiando para indicarnos qué tamaño estamos utilizando por si también lo queremos utilizar en otra celda entonces tenemos aquí que este ha sido 18 vale ahora digamos que este 2021 lo quiero del mismo tamaño selecciono 2021 y aquí puedo o hacer clic borrar y escribir 18 o puedo ir dándole aquí a la A con la flecha para arriba hasta que llegue 18 o también puedo picar aquí en esta flecha pequeñita y me salen la mayoría de los tamaños por ejemplo aquí dice que está seleccionado 18 si yo hubiera querido 26 si yo hubiera querido 26 daba clic aquí y ya pero como queríamos 18 pues selecciono clic en la flechita y elijo el número vale a los títulos normalmente se les suele colocar un color de fondo detrás del texto vale para diferenciarlo del resto del contenido ¿cómo hacemos esto? clic desde la primera casilla y sin soltarlo nos vamos moviendo hacia la derecha y luego que están todas marcadas lo soltamos y aquí en el bote de pintura hay una flecha pequeñita si le doy en esa flecha me salen todos los colores de los que lo puedo pintar digamos que lo quiero poner azul clarito siempre les recomiendo un color claro de fondo si el color de texto es oscuro y viceversa si están usando por ejemplo un fondo negro pongan letras blancas siempre algo que haga contraste ¿vale? sin que parezca un carnaval ahora si yo a 2021 y al listín telefónico le quiero poner otro color lo puedo seleccionar voy aquí a la flecha al lado del bote de pintura y puedo elegir otro color por ejemplo un gris ¿ves? tenemos los fondos diferentes ahora si yo quiero cambiar el color del texto digamos que listín telefónico quiero que esté en azul marino por ejemplo en lugar de en el bote de pintura vamos a la letra con la rayita de color justo en la flechita clic en la flechita y elegimos el color del texto fíjense que ahora listín telefónico está en azul marino sobre un fondo gris si yo por ejemplo hubiera agarrado el 2021 y en el bote de pintura le hubiera puesto por ejemplo azul marino en el fondo fíjense que el texto a duras penas se lee por eso les digo lo del contraste entonces habría que cambiar el color del texto seleccionamos la celda clic en la flecha al lado de de la con la rayita de color y lo pongo blanco y fíjate que ahora sí se lee ¿vale? importante tomar esto en cuenta mientras más fácil sea leer mientras mejor sea el contraste en las tipografías de la hoja de cálculo se va a leer mejor vamos a hacer otro ejercicio con el botón de formato si yo quisiera que listín telefónico tuviera el mismo estilo que en 2021 selecciono 2021 le doy clic a formato y hago clic en listín telefónico fíjate que ha tomado el mismo estilo pero si yo quiero que toda la fila tenga el mismo estilo sencillo elijo esta del 2021 hago clic en formato y selecciono toda la lista todas las celdas pasan a tener el mismo estilo da igual en que celda escriba va a tener las letras blancas y el fondo de color azul marino bien hemos visto ya todas estas ahora este botoncito que está acá nos falta por ver esto es para colocarle un borde a la celda si yo en este momento mandara a imprimir esta hoja saldrían las letras en negro saldría este fondo azul y saldría este fondo azul oscuro cada uno con su texto pero estas líneas verticales y horizontales que delimitan las celdas no aparecerían porque esas están allí solo como referencias para que lo podamos imprimir y que se vea las líneas que nosotros queramos tenemos que seleccionar por ejemplo desde el encabezado hasta el último valor hacer clic aquí en la flechita que está a la izquierda del bote de pintura y por ejemplo le podríamos dar aquí en todos los bordes fíjense que ahora hay unas líneas negras delimitando las celdas eso sí aparecería impreso ¿vale? muy bien si yo por ejemplo hay muchas combinaciones que se puede hacer con esto si yo selecciono mi hoja ya le he dicho todos los bordes pero ahora le quiero agregar un cambio si yo voy aquí a la flechita que está al lado de los bordes y le digo que quiero el borde de cuadro grueso fíjense que el borde exterior ahora está un poquito más grueso que los bordes de adentro que las líneas de adentro ¿vale? y aquí puedes jugar con todas las combinaciones que te puedas imaginar puedes quitar el borde ponerlos todos solo el borde de fuera solo el borde de fuera grueso y tienes para jugar con todo esto y si todavía eso no no basta y quieres más cosas te vas aquí a más bordes y aquí puedes personalizarlo ¿vale? lo que tengas seleccionado aquí puedes ponerle línea punteada línea entre línea línea de puntos línea de guiones línea de puntos y guiones combinados puedes elegir el color en el que vas a hacer la celda puedes por ejemplo colocar líneas diagonales dentro de la celda puedes hacer de todo es cuestión de que pienses cómo quieres que se vea tu celda y las selecciones y entres en esta en este panel y vayas colocando lo que tú quieras ¿vale? ya tenemos dominado entonces aquí la parte de bordes ahora viene otra muy importante que es la alineación un título se vería mucho mejor si está centrado exactamente en el medio de la celda ¿ok? si por ejemplo apellido en lugar de estar pegado del lado izquierdo estuviera en el centro se vería mejor ¿cómo hacemos eso? en estos tres botones que estamos viendo aquí el primero alinea pegado a la izquierda el segundo que es como está en este momento si le doy clic al segundo lo alinea en el centro y si le doy al tercero lo alinea a la derecha entonces yo lo quiero en el centro ¿vale? ahora imaginen que esta fila es un poco más alta ¿vale? por ejemplo así de alta fíjate que los títulos están en la parte de abajo ahora viene la alineación vertical lo que acabamos de hacer era alineación horizontal ahora vamos a la alineación vertical estos tres botones de acá el tercero lo alinea abajo que es como está el segundo lo alinea en el medio ¿vale? y el primero lo alinea arriba del todo entonces si nuestro si nuestra fila de títulos es un poco más alta que las demás para que resalte y queremos que esto se vea perfecto pues lo que hacemos es seleccionamos toda la línea toda la fila y vamos a hacer clic en alineación central horizontal y alineación central vertical aquí en los de alineación marcamos el del medio de ambos o la segunda opción de cada uno y fíjense como quedan todos en el centro si a esto le sumamos vamos a seleccionarlo otra vez que esté en negrita pues fíjate que el título resalta aún más que el título la fila está demasiado alta no pasa nada la arrastramos en la división entre el 2 y el 3 y arrastramos un poquito hacia arriba entonces fíjense que queda un poquito más alta esa fila que la del cuerpo y nos ayuda a ver más fácil los títulos ahora si nosotros tenemos un texto y por lo que sea queremos que el texto se vea escrito en diagonal hacemos clic en el texto y le damos a este botón que dice AB ves que tiene una flecha le das un toque y eliges ángulo ascendente si quieres que esté escrito hacia arriba ángulo descendente si quieres que esté escrito hacia abajo un botón muy importante este que está aquí arriba se llama deshacer cuando hagamos algo que nos equivocamos un error o lo que sea podemos dar marcha atrás dándole clic a este botón fíjate ha devuelto el último cambio que hice y en este lo ha vuelto a devolver devolví dos pasos ¿vale? ahora si nosotros queremos que por ejemplo dentro de nuestra celda haya un poquito de sangría o dejemos un poquito de espacio del principio aquí entran en juego estos dos botones por ejemplo yo pincho aquí el apellido Silva y le doy clic acá he dado un poquito de espacio si le vuelvo a dar he dado un poquito más de espacio pero si es el caso contrario quiero quitar le doy al otro un clic y otro clic ¿vale? más espacio menos espacio ¿vale? ahora vamos con otro botón interesante hay uno que se llama combinar y centrar si por ejemplo listín telefónico yo lo tengo escrito en la casilla A1 aunque es un poco más ancho que la casilla yo por ejemplo estas casillas de acá ni la E1 ni la D1 ni la C1 ni la B1 las pienso utilizar porque solamente quiero colocar el título yo puedo fusionar todas esas casillas en una sola ¿cómo? selecciono desde la E1 hasta la A1 y le doy a este botón que dice combinar y centrar le doy un toque pum y ahí lo tengo es una sola casilla fíjense que hago clic aquí en el medio y me dice que es la A1 la ha unido todas de la A1 a la E1 las fusiono todas en la A1 ¿para qué más me puede servir ese combinar y centrar? te voy a dar un ejemplo imagínate que por ejemplo Cervera Pedro voy a quitar a Laura de aquí Cervera Pedro lo tenemos dos veces por ejemplo por dar un ejemplo o mira este lo voy a quitar de aquí y este también clic derecho borrar contenido fíjate imagínate que Pedro tiene dos teléfonos entonces voy a poner aquí 123 321 123 ok entonces si Pedro tiene dos teléfonos ¿para qué voy a escribir dos veces Pedro dos veces Cervera y dos veces México? no hace falta yo puedo agarrar aquí Cervera hago así y voy aquí a combinar y centrar y he fusionado las dos celdas en una sola y me mantiene la información que tenía la primera celda hago lo mismo con esto selecciono las dos combinar y centrar y aquí estas dos combinar y centrar ahora fíjate esto si yo esto quiero que quede derechito ordenado y perfecto selecciono toda esa fila y le doy aquí céntralo horizontalmente y céntralo verticalmente y mira Cervera Pedro tiene dos teléfonos ¿vale? ese es otro uso de este botón si ahora yo quiero desfusionar la celda yo le hago un clic a la celda le doy aquí en combinar y centrar y mira ya me las ha vuelto a separar y con estas dos pasa lo mismo descombinar y no ha pasado nada vamos a imaginar que tenemos algo de información por ejemplo avenida de la vega 4 ok tenemos aquí una celda que ocupa más espacio del que esperábamos pero no podemos hacer más grande esta celda porque se sale de la hoja o porque ese es el formato con el que tenemos que trabajar y no lo podemos modificar pongamos el ejemplo aquí tenemos un botón que se llama ajustar texto que nos va a permitir hacer varias cosas yo selecciono esa esa palabra o esa esa celda que tiene más información de la que cabe le doy en la flechita y si le digo ajustar texto él va a hacer más alta la fila para que en esa celda hayan varias líneas escritas vale le voy a dar en deshacer y lo vamos a volver a hacer un clic en la celda que tiene más información de la cuenta clic en ajustar texto ajustar texto y nos hace una celda con varias líneas si si esto tuviera más información avenida de la 4 que se yo portal 5 tercero derecha le doy enter y fíjate que él sigue haciéndola crecer porque le hemos dicho que en esa celda él ajuste el texto vale ahora le voy a volver a dar y al darle de nuevo en ajustar texto él quita la opción si le damos una vez se activa la opción si le damos de nuevo se desactiva la otra opción que tiene es en lugar de ajustar texto es reducir hasta ajustar él va a hacer pequeñita la letra para que quepa en ese espacio fíjate le doy reducir hasta ajustar es tan pequeñita que no se puede leer sin embargo te aseguras de que quepa el texto en ese espacio en este caso no nos conviene reducir hasta ajustar simplemente podríamos darle ajustar texto y ya está o como aquí no tenemos problema con lo de la hoja le damos doble clic aquí en la división entre la columna f y la columna g y tenemos toda la dirección en una sola celda sin tener que hacer más filigranas ahora viene otra parte muy interesante vienen los tipos de contenido vale para esto tenemos que hacer otro ejemplo aquí vamos a hacer una lista del super ok vamos a comenzarla aquí en la fila 10 en la columna A vale en la A10 celda A10 lo vamos a llamar lista del super doy enter entonces vamos a hacer nuestros títulos esto sería producto le doy tabular y esto sería cantidad ¿si? entonces por ejemplo en producto voy a comprar una barra aquí barra de pan doy enter voy a comprar brick de leche voy a comprar manzana y voy a comprar aguacate ok aquí en cantidad me gustaría poner aquí en cantidad voy a colocar la cantidad de cada producto que voy a a comprar en el super por ejemplo voy a comprar dos barras de pan voy a comprar tres bricks de leche voy a comprar cuatro manzanas y voy a comprar dos aguacates le doy enter vale tengo aquí mi lista entonces vamos a ponerla derechita selecciono todo y le digo que me lo ordene en el centro y en el centro vale los productos creo que se verían mejor del lado izquierdo entonces selecciono los productos y le doy click en alinear al lado izquierdo bien los números si se ven bien allí perfecto ahora esto lo voy a hacer un poquito más ancho para que se vea mejor vamos a personalizarlo como el de arriba en la fila 10 vamos a seleccionar las dos celdas de nuestro título le voy a dar en combinar y centrar ya tengo una sola celda ahora yo quiero que esta tenga el mismo estilo que tiene listín telefónico clic en listín clic en formato y clic en mi celda fíjate que ya tiene el mismo estilo ahora quiero que tengan producto y cantidad tengan el mismo estilo que tienen los títulos de mi otra de mi otra lista pues le doy click en cualquiera de estos por ejemplo en apellido le doy ahora en formato y selecciono estos dos ya tienen el mismo estilo y ahora quiero ponerle el bordecito a todos pues mira selecciono todo voy aquí a los bordes y le digo todos los bordes y si quiero que el bordecito de fuera sea más bordito sin hacer sin desmarcar ni nada voy de nuevo a los bordes le digo borde externo grueso muy bien entonces fíjate esto si nosotros por ejemplo aquí en cantidad la cantidad es un valor numérico ok aquí es donde vamos a entrar con esta sección cuando nosotros empezamos a escribir él utiliza un valor que se llama general el valor general él intenta identificar qué es cada cosa y te lo pone por ejemplo aquí estamos poniendo texto si si yo pincho aquí en general tengo un montón de opciones yo le podría colocar la palabra aquí en la opción texto y esto va a ser cadenas de caracteres o palabras texto y ya está luego en cantidad a pesar de que él dice general yo le puedo decir estos van a ser cantidades enteras entonces le doy click aquí y le digo que estos van a ser números vale entonces él ya sabe que esto va a ser un campo numérico fíjate que te coloca la coma y todo con los decimales porque de repente te quieres llevar dos barras y media entonces puedes poner 2,5 sin embargo para cuando son unidades que no van a tener fracción ni nada lo puedes dejar en general y te va a quedar solo el numerito ahora viene una sección interesante digamos que nosotros queremos saber cuánto digamos que nosotros queremos colocar también el importe el precio le vamos a poner aquí precio ¿sí? entonces la barra de pan vale 0,50 el brick de leche vale 0,70 la manzana vale 1,25 y el aguacate vale 1 euro ok ahora fíjate esto nosotros aquí tenemos nuestro valor pero en ningún momento nos está haciendo referencia a que es un tipo de moneda para que esto tenga el símbolo de moneda nosotros le hacemos clic aquí en las moneditas y automáticamente te pone como estoy en en Madrid utilizo euros si estuviéramos en Estados Unidos ponemos los dólares o en el país que estén ustedes pueden elegir su moneda vale entonces fíjate aquí ¿qué voy a hacer? agarro cantidad formato le voy a clicar a este ya la tengo bonita igual que el resto ¿qué voy a hacer con esto? voy a hacer mis bordes le doy aquí selecciono todo todos los bordes borde externo bien ya tengo mi precio también ok ahora vamos a ver los otros tipos de contenido que podemos colocar podemos utilizar ya vimos general vimos número que es unidades con decimales tenemos contabilidad que no solamente tienen decimales sino que además tienen el símbolo de dinero tenemos fecha corta y fecha larga ¿cómo funciona esto? si nosotros escribimos por ejemplo el 31 barra la barra se pone presionando mayúscula y el 7 31 de diciembre barra de 2021 esto lo toma como una fecha vale fíjense que yo hago clic y él automáticamente lo define como una fecha pero si yo le hago clic aquí y le digo fecha corta este es el formato de fecha corta pero si le doy clic aquí y le digo fecha larga él toma ese dato y miren que lo convierte en viernes 31 de diciembre de 2021 yo le puse los valores en números fíjense aquí arriba yo puse 31 12 del 2021 pero cuando colocas el formato fecha larga él te escribe el día en qué día cae y te escribe el nombre del mes ¿vale? y te pone de diciembre de 2021 si yo cambio esto y por ejemplo pongo vamos a poner mi cumpleaños el 30 el 04 de 1985 pues mira te dice que cae día martes pues mira ahí tienen una manera de saber qué día era el día que ustedes nacieron ¿ok? lo pueden buscar en el calendario van a ver que no falla entonces sabemos fecha larga nos pone el día fecha corta solamente lo pone con los números ¿vale? de hecho fíjate que el año ni siquiera te pone 1985 no barra 85 punto ok tenemos hora si nosotros queremos poner por ejemplo las 10 y 20 ok le clic aquí formato hora me agrega además los segundos ok le puedo poner con 15 segundos ¿para qué puede ser útil la hora completa? para llevar un control por ejemplo de asistencias cuando alguien marca una tarjeta y luego tienes el reporte puedes ir revisando por ejemplo incluso cuántos segundos de más cuántos segundos tarde llegó la persona cuántos minutos ok luego está el porcentaje porcentaje lo vamos a ver un poco más adelante cuando estemos haciendo fórmulas ok luego viene el separador de miles si yo tengo aquí por ejemplo mil fíjate que me pone mil pero no me pone ni el puntito ni los decimales ¿por qué? porque es formato general pero si yo le hago clic y le doy en este botón que tiene tres puntitos automáticamente me lo separa me pone el puntito para separar los miles y la coma para separar los decimales sin embargo no me pone símbolo de moneda si yo quiero aumentar la cantidad de decimales le voy a dar clic en este botón ¿ves? me puede dar cuatro decimales cinco decimales los que yo quiera si quiero reducirla le voy a dar aquí ¿ves? si tú por ejemplo vas a trabajar con valores enteros que no te interesan los decimales pues los reduces lo dejas con el separador de miles pero sin decimales el botón de formato condicional no lo vamos a ver aún porque esto es luego que ya dominemos las funciones lógicas así que tranquilos llegaremos a eso de momento vamos a ir viendo otro tipo de otro tipo de cosas si yo quiero por ejemplo voy a saltar directamente aquí a insertar eliminar ¿ok? ¿se acuerdan lo que habíamos visto que nos poníamos por ejemplo en una fila clic derecho insertar eso también lo podemos hacer con estos botones que están arriba yo me coloco en donde quiero generar una fila nueva y le doy clic en insertar fíjense que se ha creado una fila nueva también me vale para columnas digamos que yo aquí en la columna teléfono yo quiero colocar una columna nueva hago clic en la C aquí arriba para seleccionar esa columna y le digo insertar ¡pum! me ha generado una columna nueva vacía lista para escribir si yo quiero deshacer estas dos cosas que hice puedo darle aquí al botón deshacer ¿ok? o también lo que puedo hacer es seleccionar por ejemplo aquí en el 4 esa fila que elegí y darle al botón de eliminar ¡pum! y ya le he eliminado y luego lo mismo con la 5 le doy aquí en eliminar y fuera vamos con otra cosa imaginemos que tenemos varias celdas donde hemos escrito y por lo que sea no cabe nuestro contenido pero son muchas entonces nosotros lo que podemos hacer es si queremos que se adapte automáticamente el espacio de la celda al contenido que tiene pues mira seleccionamos todo el grupo de celdas donde están escritos los valores vamos a este botón que pone aquí formato le damos un clic y si se trata de ajustar el ancho le damos aquí en ancho de columna autoajustar ancho de columna le damos un clic y automáticamente todas las celdas se van a adaptar al tamaño más largo del contenido que tenga cualquiera de esas celdas lo voy a repetir deshacer fíjate esta tiene escrito más información de la que cabe en esta celda el correo también fíjate que ya aquí en la arroba se corta el correo y aquí esto tanto la A de Francia la O de Venezuela y la O de México no caben aquí y tampoco se lee el título el de nacionalidad mira yo selecciono todo mi grupo de casillas donde escribí y voy aquí a formato y le doy a autoajustar ancho de columna y quedan todas perfectas ahora vamos a ver la función ahora vamos a ver otras funciones por ejemplo lo que yo les he enseñado de borrar por ejemplo que hacemos clic o seleccionamos algo le damos clic derecho y le damos en borrar contenido también lo podemos hacer con este botón fíjense yo agarro por ejemplo esta fecha y voy aquí en este botón que dice borrar y le puedo decir borrar todo borrar solo el formato que el formato es solo el estilo mira borrar formato sería así voy a agarrar aquí 2021 y le doy borrar formato ves y me lo deja con el texto original que tenía la hoja voy a darle en deshacer vale si lo que quiero es borrar la información que tiene la celda selecciono por ejemplo esta la A18 le doy aquí en borrar y le digo borrar todo ves ha borrado formato y ha borrado el texto el contenido vamos a elegir esta otra esta me dice por ejemplo borrar contenido pero si yo escribo algo encima aún conservo el formato ahora vale ahora aquí esta otra voy acá y le puedo decir borrar comentarios a los comentarios vamos a llegar luego aún no no vamos por allí pero tú puedes hacer agregar una descripción o comentar las casillas por ejemplo si tú quieres decir que en esta casilla es un precio especial porque es X tipo de producto tú puedes agregar un comentario dentro de esa casilla y cuando pongas la flechita encima se desplegará el comentario pero en este momento todavía no ok entonces clic en la celda que quiero borrar 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 todo o vamos a deshacer o clic derecho borrar contenido vale por eso era que primero les enseñé la hoja de cálculo porque muchos de estos botones son simplemente atajos gráficos de todo lo que podemos hacer directamente desde la hoja de cálculo con el ratón por eso es importante que sepan hacerlo de las dos maneras y al final se van a quedar con la que se les haga más fácil ¿sí? y de hecho y también se puede hacer desde combinaciones de teclas con el teclado pero ya vamos a llegar allí calma vale y tenemos un botoncito que se llama rellenar es un botón bastante útil si yo quiero hacer una lista de por ejemplo cinco cosas yo hago clic donde quiero comenzar la lista pongo por ejemplo aquí el 1 y debajo pongo el 2 ahora yo voy a seleccionar cuántos elementos quiero que tenga esa lista ¿sí? por ejemplo he seleccionado cinco casillas si voy aquí al botón rellenar le puedo decir rellenar serie y mira y automáticamente le vamos a aceptar y él me habrá rellenado del 1 al 5 ¿vale? puedo hacer otro ejemplo digamos estos van de 1 en 1 ahora digamos que lo quiero hacer al revés voy a poner aquí 5 aquí voy a poner 4 ¿vale? ahora yo quiero que me los rellene al revés como la serie que estoy escribiendo va esta vez en sentido inverso hago lo mismo rellenar serie le digo aceptar mira que ahora es en sentido inverso por ejemplo puedo hacer rellenos de 2 en 2 2 4 entonces voy a seleccionar por ejemplo quiero 5 casillas o de repente quiero más quiero hasta aquí y le digo rellenar serie aceptar mira va 2 4 6 8 así hasta el 24 ¿vale? también los puedo hacer impares por ejemplo 1 3 selecciono todo eso rellenar serie y aceptar ahí lo tenemos ahora ¿qué otra forma tenemos de rellenar una serie? aquí viene un truquito nuevo mira por ejemplo si yo tengo aquí el 1 y aquí tengo el 2 ¿sí? si yo selecciono esos dos solo esos dos estoy definiendo cuál es el estilo de relleno de mi serie ¿sí? fíjense que dentro de la selección hay un puntito verde cuando yo coloco el ratón encima del puntito verde se convierte en una cruz negra pasa de una cruz blanca a una cruz negra si yo dejo el clic pisado y arrastro él va a ir rellenando esa serie hasta donde yo la suelte lo mismo que el botón rellenar pero directamente con el ratón sin tener que pulsar en ningún otro lado repito mi serie va a empezar en 2 y quiero que vaya por ejemplo de 2 en 2 o sea el segundo número sería 4 yo voy a seleccionar solo esos dos dejo el ratón colocado sobre el puntito y arrastro hasta abajo ¿ves? hasta el 16 ahora ¿qué otras cosas puedo hacer yo para rellenar? pues mira yo aquí voy a seleccionar esto borrar borrar contenido y todo esto borrar borrar contenido mira esta otra si yo escribo lunes ¿vale? yo agarro lunes me coloco en mi puntito y arrastro hacia abajo y mira el solito escribe martes miércoles jueves viernes sábado domingo y cuando termina la semana vuelve a empezar lunes martes miércoles ¿qué otro puedo hacer? los meses del año enero le doy un clic y lo arrastro ¿ves? febrero marzo abril mayo y si sigo ¿ves? noviembre diciembre ¿vale? pues esto es rellenar una serie ahora ya vimos borrar autosuma se utiliza para sumar dos o más elementos por ejemplo digamos que esta compra que estoy haciendo aquí aquí tengo el precio digamos que todo cada uno de estos sería un solo elemento ¿vale? y esto es lo que cuesta y yo quiero saber aquí el total ¿vale? entonces hago clic donde quiero el resultado le doy al botón autosuma él automáticamente si tiene valores encima los selecciona si no por ejemplo tú haces clic y seleccionas los valores que quieres sumar por ejemplo si yo quiero sumar del 0.50 al 1 o sea todos estos valores lo selecciono y presiono enter y me dice que vale 3.45 pero como esto es una fórmula inteligente digamos que si yo modifico cualquier valor él ya me lo va a modificar en el resultado si el aguacate al final no valía 1 sino que valía 2 fíjense que cuando toque enter esto pasa de 3.45 a 4.45 pum porque ya lo ha sumado ah era 1.25 pues pum ven y ahí tenemos el resultado otro detalle que estoy viendo aquí es que estos nombres quedaron como muy cortitos porque yo los seleccioné por el de arriba no por este de aquí abajo pues nada entre la A y la B le doy doble clic y ya me ajusta el tamaño aquí voy a borrar el contenido porque ahora vamos a hacer un par de cositas más y vamos a empezar con las fórmulas vale primero imagínense que queremos ordenar esta lista del super la queremos en orden alfabético pues fíjate de primero debería estar aguacate de segundo debería estar la barra de pan de tercero el brick de leche y de cuarto la manzana pues fíjate yo selecciono toda la lista ¿por qué? porque si yo solamente selecciono esto y ordeno esto esto se van a quedar en la posición en la que están y luego no van a corresponder ni las cantidades ni los precios con el producto que tienen acá por eso yo los voy a seleccionar todo incluyendo el encabezado si tiene encabezado lo incluimos voy a ir aquí a este botón que dice de la A a la Z que es para ordenar doy un clic y él me pregunta ¿quieres ordenar en orden ascendente o en orden descendente? ¿vale? pero yo quiero ir más allá yo quiero un orden personalizado y aquí en ordenar por le doy un clic y él me va a tomar esa primera columna ¿ok? acá ¿la ven? entonces yo quiero ordenarlo alfabéticamente por producto y le doy a aceptar aquí está por ejemplo ¿para qué nos hubiera servido este el directo de la A a la Z si tienes un listado de nombres mira Daniel María Luisa y Saúl tú nada más tienes un listado de un solo de un solo valor entonces pues no necesitas un orden personalizado solo seleccionas ese grupo le das aquí en ordenar le dices de la A a la Z y mira te lo pone Daniel Luisa María y Saúl pues así de sencillo ahora otro detalle imagínate que tienes una tabla que está llena de valores y quieres encontrar uno en concreto por ejemplo un documento de identidad una fecha de nacimiento un correo electrónico un valor que sea exacto entonces tú llegas acá le das en buscar aquí en esta lupa y le vas a buscar y por ejemplo escribes mira Francia le das enter y automáticamente el T resalta la celda ¿lo ves? de hecho fíjate que él te ha puesto aquí en qué celda lo ha encontrado en la D4 si yo por ejemplo pongo España reencontraron la D3 ¿ves? y aquí está el recuadro también tienes la opción de reemplazar tú imagínate que por ejemplo estabas escribiendo y te diste cuenta que los apellidos que habías puesto que ponían Pérez no eran con Z sino que eran con S por ponerte un ejemplo tú te vas aquí a buscar y reemplazar entonces le vas a decir que los apellidos Pérez los quieres reemplazar por el apellido Pérez con S y le das reemplazar todas y aceptar fíjate que ya Pérez no está con Z sino con S así de sencillo con esto terminamos la parte de la barra de herramientas superior ahora vamos a empezar con las fórmulas todo esto lo voy a borrar y aquí viene lo bueno sé cuánto cuesta cada producto porque lo tenemos en precio pero yo ahora quiero saber cuánto me costarían dos productos a este precio ¿cómo lo hago? para iniciar una fórmula comenzamos colocando el símbolo de igual en la celda donde queremos el resultado por ejemplo yo quiero mi resultado aquí voy a poner el símbolo igual que se pone mayúscula pequeña y el cero en América llaman a ese botón shift en España le llaman mayúscula pero hay dos mayúsculas está una grande y una pequeñita es la de abajo es la pequeñita ok mayúscula cero para poner el igual luego vamos a hacer clic en la celda de la cantidad fíjense que él me ha dicho aquí que b12 vamos a hacer algo con b12 ¿por qué le pone b12? porque es la columna b fila 12 y ahora yo lo quiero multiplicar multiplicar es el asterisco entonces pongo en los teclados en la mayoría de los teclados van a encontrar que a la izquierda de la tecla entrar hay un símbolo de suma si presionan mayúscula y ese símbolo sale el asterisco y ahora voy a hacer clic en la celda que tiene el precio y ahora le doy a entrar automáticamente me está calculando que dos aguacates sería un total de 2.50 un ejemplo si después decidí que no eran dos aguacates sino que eran tres cambio aquí el tres y le doy al enter y ahora son 3.75 aquí donde en la cantidad digamos ah no eran tres era uno pongo uno encima y le doy a enter la ventaja de hacer este tipo de fórmulas en excel es que son fórmulas dinámicas entonces tú puedes ir modificando los valores y él sigue calculando porque tú no le has dicho multiplica 1 por 1.25 no tú le has dicho aquí fíjense la fórmula vas a multiplicar el contenido de esta celda por el contenido de esta celda a excel le da igual lo que pongas allí 1 200 40.000 le da igual él va a multiplicar esos contenidos vale y vamos a hacer lo mismo con las cuatro filas repito símbolo de igual clic en la cantidad pongo mayúscula asterisco clic en el precio y presiono enter tengo aquí el cálculo tres barras de pan de 0.50 equivalen a 1.50 vamos ahora a los bricks de leche repito símbolo de igual clic en la cantidad asterisco clic en el precio enter y ahora por último manzana sería clic donde quiero el resultado símbolo de igual que es shift 0 luego clic en la cantidad ponemos el asterisco hacemos clic en el precio y presionamos enter pues ya tenemos el resultado de los cuatro vale y hay una forma de hacer esto un poquito más rápido porque hay veces que no son cuatro elementos hay veces que son 100 200 1000 elementos tú imagínate tener que hacer mil veces la fórmula sería una pérdida de tiempo fíjense esto voy a borrarlo miren esto en la celda donde quiero el resultado de esta primera fila voy a hacer mi fórmula normal igual a la cantidad asterisco por el precio enter tengo aquí mi resultado ¿se acuerdan lo que vimos de rellenar series? arrastrando la esquinita verde si yo doy por ejemplo esto es para que para que vean lo que estoy haciendo aquí le doy doble clic a donde está la fórmula pum pum y fíjate él me dice que está utilizando esta casilla por esta casilla y me las pone del color que tiene aquí para para referenciarla vale le doy enter si yo hago un clic en la casilla que tiene la fórmula y me coloco en la esquinita verde y arrastro hacia abajo él va a clonar la fórmula va a rellenar una serie pero que es lo que hace que en cada una fíjense que al arrastrarlo para abajo en esa fila él va a tomar los datos que están a la izquierda del resultado fíjate lo mismo en la de abajo toma estos dos y en la última también toma estos dos yo quiero saber cuánto es el total por ejemplo aquí como referencia voy a poner total y doy enter ¿si? aquí quiero el resultado y aquí vamos a utilizar nuestro botoncito de autosuma un toque y enter fíjate que automáticamente tengo aquí el resultado de todo esto vale yo cuando quiero saber cuáles son las celdas que está utilizando una fórmula le doy doble clic a donde está el resultado y aquí me dice que está sumando esta 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 y esta hago enter y ya está vale el total de esta compra del super son 11.25 ahora vamos a calcular el IVA ¿si? digamos que aquí el IVA es IVA ¿si? aquí el IVA es del 21% hay diferentes IVAs hay IVA de alimentos IVA de productos vamos a trabajar con el 21% como primer ejemplo digamos que yo quiero saber cuánto es el 21% de esto inicio mi fórmula poniendo el símbolo de igual donde quiero el resultado hago clic en el elemento o en la casilla que tiene el valor al que le quiero calcular el IVA pongo el símbolo de multiplicar eso por el 21% vale y le doy enter el porcentaje se pone mayúscula 5 le doy enter me dice que el 21% de esto es 2.36 y ahora yo quiero saber aquí el total final ¿cuánto es? ¿cómo lo hago? hay dos formas de hacerlo muy fáciles una pongo el símbolo de igual hago clic en el subtotal pongo el símbolo de suma y hago clic en el que tengo el IVA calculado y presiono enter y me dice que va a ser 13.61 también hay otra manera voy a borrar esta hago clic donde quiero el resultado le doy clic al botón de autosuma y voy a seleccionar los dos valores porque están juntos selecciono los dos valores que quiero sumar y presiono enter y ya ustedes tienen que hacer el que a ustedes les parezca el más cómodo ahora si yo esta columna de aquí la quiero llamar subtotal hago un clic arriba en el título le pongo subtotal ahora quiero que esto tenga también el bordecito grueso le doy aquí ok y ahora todo esto también quiero que tenga su bordecito grueso y que tenga todas las líneas le doy clic aquí en el medio y le digo todos los bordes vale fíjense que me ha quitado el borde grueso porque seleccioné primero el borde grueso y luego todos los bordes y me ha cambiado el borde externo por un borde delgado entonces primero ponemos todos los bordes y de último el borde grueso selecciono borde grueso y ahora lo mismo aquí con esto selecciono aquí clic en la flechita todos los bordes y luego clic externo borde grueso vale ahora si yo quiero que total iba y total final tengan este mismo estilo pues pincho aquí le doy en formato y selecciono estas tres vale intentenlo ustedes y me ponen en los comentarios que tal les ha salido esto ha sido todo del capítulo número 2 donde hemos visto las barras superiores de herramienta y las primeras fórmulas ahora en el tercer capítulo vamos a ver más fórmulas más ejemplos y más funciones de herramientas